Tres crímenes violentos se registraron en menos de ocho horas en el municipio de Zapopan. Dos de las víctimas eran funcionarios públicos. Con esto se demuestra que la violencia en este municipio continúa. El primero de ellos fue el escolta del fiscal de Jalisco, mismo que se encontraba esperando a una persona por la avenida Tepeyac, cuando dos sujetos armados le dispararon presumiblemente para despojarlo de una camioneta de reciente modelo. El segundo de los casos ocurrió en la colonia Jardines de la Providencia, donde un custodio del ceferezo fue asesinado por un hombre con el que tuvo una riña. El tercer caso ocurrió en calles de la colonia Lomas de Zapopan, donde un hombre fue asesinado a balazos por al menos dos sujetos que le dispararon cuando iba llegando a su domicilio. Solo en uno de los casos se pudo detener a uno de los causantes. En los otros dos, los sujetos armados escaparon sin mayor contratiempo por las calles zapopanas.